Y este es el verdadero corazón, esta es la verdadera esencia de los socialistas de Cataluña que se puede ejemplarizar también en el Partido Socialista Obrero Español. Lo que se ha vivido, por ejemplo, en Navarra, viene a demostrar que nada tiene que ver con aquello que en campaña electoral está señalando Pedro Sánchez, que parece que es cuestión de horas, que va a aplicar el 155 con lo que de verdad va a ocurrir. Hablabais hace un momento, y el presidente Casado también hablaba, Diputación de Barcelona, yo estoy en la Diputación de Barcelona, la Diputación de Barcelona, el Partido Socialista podía haber elegido un acuerdo con Ciudadanos y con el Partido Popular, un acuerdo con el partido de Torres y con el partido de Puigdemont. Yo quiero ver la próxima semana si la sentencia del Tribunal Supremo sobre los políticos independientes que están en prisión es de condena, vemos la reacción de la calle, vemos la reacción especialmente de los dirigentes del PDCAT y a ver qué hace el Partido Socialista con los acuerdos que tiene en el territorio con este partido. Por tanto, no podemos caer en esa trampa. Ahora bien, también hay una realidad que no podemos negar y es que al Partido Socialista le va bien con este doble juego. Parece que hay gente que, bueno, permite, no sé si disfruta, pero se deja engañar en nombre de la izquierda. Yo creo que ese es un problema social que tiene este país. Y una última cuestión, lo que está ocurriendo en Cataluña yo creo que es consecuencia de muchas cosas que se han hecho mal en el pasado, en el presente y en el pasado, a lo largo de todos los años de democracia. Pero seguramente uno de los aspectos más importantes del por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en Cataluña en estos momentos es porque no tenemos ni hemos tenido en Cataluña un partido de izquierdas con un sentimiento catalán, pero nacional, de verdad. La izquierda en Cataluña, los distintos partidos... Se arrodilló ante Puyol miserablemente. Desde el PSUC hasta el Partido Socialista... UGT, Comisiones Obreras, lo que quieran. Pues todos están, pues bueno, entregados por no molestar, por, bueno... Y pasar la mamanduria, ¿no? Eso vive usted de la mamanduria. Y ahí la falta de un partido de izquierdas catalán, pero con sentimiento de verdad español, me parece que ha permitido que una parte de la población catalana que es de izquierdas, pues bueno, pues haya acabado llegando a posicionamientos nacionalistas o independentistas. Estarían...